Desde el 2013, cada 10 de septiembre la Organización Mundial de la Salud promociona el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 800.000 personas mueren por suicidio cada año, lo que supone a una persona cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de defunción entre personas de 15 a 29 años. El trágico efecto dominó significa que hay muchas más personas que han sido afectadas por el suicidio o han estado cerca de alguien que ha tratado de acabar con su propia vida, y esto está sucediendo a pesar de que el suicidio se puede prevenir. Conectar, comunicar y cuidar es el tema del Día Mundial para la Prevención del Suicidio en 2016. Estas tres palabras son el corazón de la prevención del suicidio. ¿Qué tema tan importante cuando Jalisco es una figura, hablando en los términos sociales, muy muy importante para evaluar, para prevenir, para atender el suicidio? Y me da mucho gusto que atiendan a nuestra invitación la maestra Angélica Cardona. Ella es acompañante de niños, niñas y adolescentes en caso de juzgado en Ciudad Niñez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestra. Y también está con nosotros el maestro Alejandro González Jasso. Él es jefe de la unidad del CEPAVI, del Consejo Estatal, para la prevención y atención a la violencia intrafamilia. Gracias por la invitación, Trini. Estamos a sus órdenes. Bueno, no es una cuestión de decir, somos el número uno en suicidios, eso qué nos indica más, menos, o el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Cómo está Jalisco posicionado, maestra? Bueno, necesitamos revisar que las estadísticas nos pueden decir que se da mayor incremento de suicidio. Nada más que necesitamos también revisar que podemos detectarlo. Tal vez en otros espacios no se detecta. Podemos hablar de supuestos accidentes de adolescentes, porque el tema todavía es tabú. Entonces, es importante enfatizar que nos estamos dando cuenta de que estamos con situaciones de ideación suicida y de suicidios ya consumados. ¿Diariamente ustedes atienden un promedio de...? En nuestra área no hacemos atención. Por ejemplo, nuestra área en acompañamiento en Ciudad Niñez, vemos casos de niños, niñas y adolescentes que por alguna situación de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, alguna situación de custodia de niños, niñas y adolescentes, se tiene que hacer su diagnóstico o acompañamiento. En algunas circunstancias, por dinámicas familiares, depresión, movimientos, alienaciones parentales, los niños y niñas y adolescentes se pueden detectar depresiones y situaciones de ideación suicida, por la misma dinámica que están viviendo tan dolorosa. Estos son procesos que llevan a... Claro. Mira, Trini, abonando un poquito lo que dice la compañera, a nuestros hijos le pasa todo, ¿eh? Se envenenan, se caen, se quebran, se caen de la bicicleta, menos el que tengo un niño potencial en tener una cuestión suicida. Entonces, nos lo dicen hasta que ya llegó golpeado, humillado, deprimido y es cuando entra todo el equipo de los compañeros del equipo de Cardona en el que, ¿qué pasó? Donde se quebró la dinámica familiar y es ahí donde ya le dan un acompañamiento. Claro, directamente ahí detectamos, porque es obviamente Ciudad Niñez, vemos que tenemos una unidad en Chapala, hacemos una llamadita a Chapala, investigame este caso y empiecen a hacer la investigación en casa, con familiares, para después determinar qué es lo que podemos nosotros empezar a trabajar desde Ciudad Niñez para clarificar y darle como todos sus derechos que el niño debe de tener. Ojo, sin que se dé el intento de suicidio. Estamos hablando antes, estamos hablando de todos los factores. Algo que para nosotros, padres de familia, los familiares, es muy normal. El que tenga problemas de bullying en la escuela se ha convertido en una situación normal, cotidiana. Sí, y una de las cosas es que en la adolescencia, bueno, en la niñez lo hablamos como tabú, es que es muy distraído, es que se cae, es que está triste, es que estaba jugando y vio la tele y por eso se aventó, no, es que está aburrido, pero hablar de una dinámica de suicidio, hablar de que en las redes sociales los niños juegan, hablar de que en la escuela hablan de muchísimos temas, incluyendo muerte, es todavía un tema que nos asusta a nosotros los padres de familia, a los maestros, a los adultos. Hablamos de adicciones, hablamos de sexualidad, pero de la pérdida de la vida como tal, un suicidio no lo queremos tocar todavía, no se toca. Sí, hay cuatro o cinco factores que es importante, o círculos que tenemos que trabajar. Una parte es la familia, que está pasando ahí, otra parte es la escuela, otra parte es la relación de amigos, con quien se junta, y luego ya vienen dos situaciones muy interesantes, que es, si ha tenido alguna pérdida, la mascota, el cotorrito, el conejito, o obviamente un familiar, y después la cuestión de depresión, que viene la cuestión emocional. Un ratito está alegre, y luego se pone triste, y luego quiere convivir, y luego no quiere convivir, y luego se muestra muy agresivo. Todos estos son pequeños puntos en los que podemos nosotros empezar a analizar para decir, aquí hay una situación que nos puede detonar en un suicidio. Pero me queda claro que el número uno es el abandono de la familia, no me doy cuenta. Yo quiero y llamo a mi hijo o a mi hija, niña, niño o adolescente, pero no estoy, porque tengo muchos compromisos, porque tengo que trabajar, porque tengo que cumplir, porque la vida me distrae. Ese es un factor muy importante. Importante. Y los maestros, por lo general le hacen caso al niño problemático, al que grita, al que pelea, pero al niño ese tranquilito, al que le hacen bullying muchas veces, al que no dice nada, al que tiene excelentes calificaciones por presión, al que no juega, es tranquilo. Pero no alcanzamos a detectar que puede pasar algo más. Le dicen, es que maestra, se murió mi conejito. Luego te compran otro, pero no se aborda. O al abrazo. El abrazo. No se aborda desde te contengo, te acompaño, te escucho. Quiero saber qué significa para ti la pérdida de algún ser querido, desde mascota, como decía el maestro Jaso, hasta abuelos, primos, tíos. Vamos, los niños, niñas y adolescentes tienen más apegos de los que creemos. Decimos, ah, está chiquito, al ratito se le olvida. No. El cambio de ciclo escolar, que no entre un amiguito en su ciclo escolar, dices, ay, lo va a superar. No. No, no es lo va a superar. Acompáñalo en el proceso. El manejo de duelos a lo largo de nuestra vida, cuando no lo sabemos llevar desde corta edad, nos puede hacer, nos puede ser predisponentes a ciertas características, a tener poca tolerancia a la frustración, a no saber cómo llevar nuestro proyecto de vida. Y, por supuesto, si no tengo claro hacia dónde va mi proyecto de vida, si no sé qué hacer con mi frustración, voy a tener salidas, salidas inmediatas. Bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Es imposible resolverlo sin la presencia de un profesionista esta situación? O sea, ¿en realidad está tan en las manos de los padres de familia atenderlo que pudiéramos dejar a un lado? Tú dices una parte muy interesante, Trini. El cúmulo de actividades que tienen los papás, que tenemos los papás hoy en día, es uno, otro, otro, otro. Llenamos de actividades al pequeñito, le damos mil cosas para que se entretenga. Pero yo tengo como un eslogan y, obviamente, relacionado al tema, y es hablar no mata, ¿eh? Decidido. Hablar no mata. Me quiero, ¡ay, me quiero morir! A ver, mi niño, ¿qué pasa que se quiere morir? ¿Me explico? No hables de eso, no hables de eso. La respuesta del papá es esa. Entonces es que te explique, que te exprese cuándo, cómo, dónde, cuál es la razón. Te empieza a dar a ti síntomas de que ahí hay un punto que no está satisfecho en el niño. Me doy cuenta de si se frustró de alguna manera, si es capaz de superarlo, y si veo que ya para mí no hay una respuesta, entonces sí, voy con el especialista. El niño, la niña, el adolescente, se me hace a lo mejor más probable, pero ¿sabe lo que es la muerte? Ese es el primer concepto que tenemos que preguntar. Mi amor, ¿a qué te refieres con que te quieres morir? Es que ya no quiero vivir esto. Ah, ¿qué es esto? Pues es que siento dolor, siento tristeza. Mi amor, entonces no es que te quieras morir. Quieres resolver la situación. Acordémonos que la persona que comete intento suicida o tiene una ideación suicida. No es que se quiera morir, ya se acabó mi vida. No, está pidiendo ayuda, quiere solucionar algo y no sabe cómo. En la primera infancia, cinco o seis años, te puedo comentar, el niño lo relaciona con algo natural. Alguien que se va, alguien que se muere, alguien que se duerme, que ya no regresa, hasta ahí. Pero ya, ocho años, nueve años, diez años, doce años, cuando te empiezan a dar problema de cuestión de muerte, de relación suicida, de me la voy a quitar, entonces, o ya lo vio, o ya trae un problema de un papá, de una mamá, de un tío que se dio cuenta de su casa, o ya empieza a sentir toda esta presión que hay en su mundo de familia. Una dinámica familiar caótica, una dinámica familiar con abuso sexual, abuso de drogas, incluso, alcoholismo, pues yo no quiero esto, yo no quiero vivir esto. Quiero salirme de esto y... Y esta puede ser una opción. No existir, no estar presente en este espacio, pero no entendemos qué solucionarlo, a lo mejor hasta irme, retirarme, pedir vivir con alguien más, pero nunca quitarnos la vida. Qué bueno que no hablamos precisamente del suicidio como tal, creo que la prevención es mucho más importante. Atendamos, escuchemos, vamos viendo a los ojos a nuestros pequeños, a nuestros hijos y adolescentes, niñas, niños. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Entonces, la gente, ¿dónde puede ir? Y preguntar, informarse, padre de familia, que diga, no sé qué hacer con mi hijo. Para toda cuestión de maltrato, de abuso con niños y cuestiones relacionadas a los niños, les podemos orientar en el 3030-8200. En este entran a un conmutador y ahí te pasan luego a la llamada, a donde sea más recomendable. Un reporte de violencia, una cuestión de atención y nosotros, ahí en nuestro conmutador, en Ciudad Niñas, si ahí está el especialista en el momento, te da una orientación y si no te canaliza con los especialistas, que en este caso sería Salme, en este caso. 3030-8200. 200. Y en emergencias de suicidio, el 071, en emergencia, te dan indicaciones por teléfono. ¿Qué podemos hacer? Hay que estar pendiente. Muchísimas gracias, Maestra Angélica Cardona, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y muchísimas gracias, Maestro Alejandro González. Gracias por el trabajo que hacen. Te inestamos los órdenes y los hacemos con mucho placer. Vámonos a la pausa. Igualmente. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!